Música Música Viernes de la semana 25 del Tiempo Ordinario El Evangelio según San Lucas capítulo 9 versículo del 18 al 22 En aquel tiempo Jesús estaba una vez orando a solas Se le acercaron los discípulos y él los interrogó ¿Quién dice a la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos dicen que Juan Bautista Otros que Elías Otros dicen que ha surgido un profita de los antiguos Él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro, tú eres el Mesías de Dios Él les ordenó que no se lo dijeran a nadie Y añadió, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho Ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y letrados Y tiene que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Después de haber dado el signo mesiánico por excelencia El Mesías dará comida a más de 5.000 personas Jesús se retira a orar a solas Después se le acercaron sus discípulos Jesús les pregunta, ¿quién dice a la gente que soy yo? La mayoría lo tienen por una reencarnación de Juan Bautista Otros por Elías Otros creen que es un profita de los antiguos Que ha vuelto a la vida A nadie, sin embargo, se le ocurre decir que sea el Mesías La gente esperaba un Mesías rey carismático De casta davídica, con fuerza y poder Los discípulos esperaban que él fuera el libertador de Israel La confesión de fe de Pedro Aunque reconoce su carácter trascendente De la misión de Jesús Lo somete a sus ideas Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además, vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaicor Campuzano Después Jesús les pregunta ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro, en nombre de los dos, se pronuncia su palabra clave Y le dice, tú eres el Mesías de Dios La respuesta de Pedro a Jesús es correcta Sin embargo, la idea de Mesías no es correcta Él es el Mesías prometido por Dios Pero les ordena que no se le dijeran a nadie Después Jesús les revela su destino final El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho Ser rechazado por los ancianos Somos sacerdotes y letrados Tener que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día Hoy nosotros necesitamos prescindir de nuestras ideas previas sobre Jesús Para tratar de percibirlo como nos lo presenta el Evangelio Y sobre todo para comprender su misión Y adaptarla como la directiva principal de nuestra vida comunitaria y personal Pero el fracaso que les anuncie no será definitivo La resurrección del hombre marcará el principio de la verdadera liberación Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Y tu Santo descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones